saludos cordiales estimados participantes bienvenidos a este foro virtual en el marco del día mundial turismo paz este tema del año 2024 nos invita a revalorizar a entender de que el turismo debe unir las culturas fomentando el entendimiento entre diferentes pueblos promover la tolerancia a través del respeto de diversas formas de vida también implica contribuir a la conservación del patrimonio biocultural ya nos generando la construcción de puentes que ayuden a superar los conflictos y fomentar la cooperación turismo paz un lema muy significativo donde el turismo agroecológico abre las puertas como puente hacia la paz y un futuro más sostenible y pacífico quienes hablan el profesor alfonso fernández que tengo el grato el placer de estar en este foro virtual a través de las diferentes plataformas y es muy importante que el turismo agroecológico es un puente hacia la paz ya que él nos permite trascender a un mundo cada más cada vez más interconectado con los cambios sociales y económicos donde se puede sembrar esa paz a través de la cosecha que genera el turismo agroecológico y éste a su vez nos genera el trascender hacia las tradiciones y generando así minimizar esos impactos en el ambiente e integrando a las comunidades locales como parte de ese puente de paz afortunadamente este nuevo modelo turístico está surgiendo como una alternativa para sostener y sustentar en el tiempo y generar una justicia social buscando así preservar los espacios naturales y también fortalecer la cultura local promoviendo el desarrollo de las comunidades fomentando la paz a través de la interacción dentro de todo lo que es la actividad turística por eso es imperante que el turismo sea un con una fuente transformadora donde los turistas o visitantes vivan experiencias inmersivas donde ellos aprendan a valorar esas prácticas agrícolas en su proceso de siembra cosecha mantenimiento de esos espacios agroecológicos generando así la conservación del ambiente la sensibilización de a través de una educación ambiental significativa para el desarrollo de la actividad turística por ende es importante que a través de la sostenibilidad ambiental se promuevan los programas de protección y resguardo de los espacios naturales generando así la integración de la comunidad para el desarrollo económico social y cultural de esto preservando el ambiente preservando la cultura las tradiciones y costumbres de nuestros pueblos originales por eso el poder transformador del turismo económico con la integración el puente entre entre la paz entre todos los actores sociales que transitan en las comunidades los prestadores el estado y las operadoras que estén están internamente intrínsecamente ligadas a la actividad beneficiando así desde el punto de vista ambiental económico local las comunidades y la sociocultural entonces pues son esos beneficios primeramente me genera desde las prácticas agrícolas como la agricultura orgánica y la gestión sostenible de los recursos naturales ayudan a proteger la biodiversidad reducir la contaminación y mitigar el cambio climático que nos está severamente generando grandes conflictos en todo el mundo también nos habla que el turismo agroecológico es fuente generadora de ingresos ya que las comunidades rurales pueden ser partícipe y crear las oportunidades de esos empleos a través de que de la guiatura de desarrollo económico sostenible sustentable de la localidad a través de ese fomento de las comunidades se fortalecen hasta a través de la cohesión social y fomentar una participación ciudadana y crear un sentido de pertinencia a las comunidades mejorando la calidad de vida de las personas igualmente se permite la preservación de las tradiciones y la discusión de edad de los conocimientos ancestrales y el intercambio cultural entre los viajeros y las comunidades locales creando un espacio de diálogo y respeto de diálogo y respeto que estamos hablando aquí de los principios de la organización de la organización de turismo a través de los actos de desarrollo sostenible nos permite fortalecer el desarrollo económico a través de la actividad turística donde el turismo agroecológico va a generar beneficios ambientales económicos socioculturales y a las comunidades y por eso es importante la importancia de la paz en el desarrollo turístico que comprende el desarrollo de un entorno de paz a través de los visitantes que ellos se sientan seguros y aquí es muy importante la confianza y la seguridad donde los visitantes pueda y la comunidad local crean un ambiente propio para el intercambio cultural y la cooperación también un entorno de paz me dice que es la que la comunidad puede enfocarse en el desarrollo de un turismo responsable que beneficia a todos y protegiendo el medio ambiente y el gobierno de justicia social igualmente el desarrollo sostenible que va de la mano ya que permitan las comunidades trabajar juntos para construir un futuro mejor sin la amenaza de los conflictos es por ello el turismo tiene una relación entre la sostenibilidad y la paz ya que primeramente permite la protección del ambiente intercambio cultural y el desarrollo económico y justicia de paz a través de la interconexión que me hablan aquí los objetivos verdad la igualdad de género hambre cero consumo responsable mitigar el cambio climático a través de la protección del planeta y esta imagen es muy reflexivo y nos habla de que nosotros debemos valorar y proteger los ecosistemas y a través de podemos generar el desarrollo económico justo para las comunidades a través de un intercambio de conocimiento o intercambio cultural de esas de esas tradiciones y que a través del turismo se pueda tomar ese papel que tiene el turismo en la construcción de la paz generando un diálogo intercultural las relaciones de conflictos la cooperación internacional de desarrollo comunitario esto va a permitir el desempeñar esas herramientas que promueven la comprensión mutua el diálogo de la cooperación por eso es muy importante el respeto con la naturaleza ya que las prácticas agrícolas sostenibles va a generar que a través del turismo ecológico se evite el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos preservando la salud del suelo la calidad de los productos la conservación del agua las prácticas de riesgos eficientes como el riesgo por boteo ayuda a reducir el consumo de agua y minimizar las el desperdicio la gestión de residuos las prácticas de compostaje aquí a través del reciclaje general lo que nosotros llamamos esos algunos orgánicos que nos permitan minimizar la generación de residuos y promover la reutilización de materia prima la energía renovada a través de las granjas agroecológicas que suele utilizar energía solar hielo el oica y única para reducir su huella de carbono y promover la sostenibilidad energética estos cuatro elementos son muy importante ya que nos hablan a respetar la naturaleza a través de las prácticas agrícolas sostenibles y estas prácticas pues pueden generar numerosos experiencias como el turismo el turismo de ecológico en todas las costas calentarias que ofrece experiencias y marcivas de la agricultura orgánica cocina tradicional y cultura local con un enfoque en la sostenibilidad ambiental y la él también tenemos los mercados locales de agricultores en colombia que promueven el café como fuente generadora de ingresos y a través de diferentes derivados fomenta el consumo de responsa y el apoyo a las pequeñas agricultores tenemos los ecualbergues en costa rica que con aquí los alojamientos rurales sostenibles que ofrecen experiencia inmersiva en la naturaleza con prácticas ecológicamente amigables y un enfoque en la conservación de la biodiversidad y en venezuela como ya lo he dicho anteriormente en otra ponencia tenemos la experiencia de aquí en barinas como tal de la propuesta que se llevó al ministerio hace poco que es la ruta canuelos del calle una propuesta de turismo ecológico que nace de los estudiantes de la carrera y que esto pues nos va a permitir a nosotros fomentar el desarrollo socioeconómico cultural y político de un entorno que es el municipio y una ruta validada que la ruta de chocolate marilita que es fuente de generadora de ingresos donde las comunidades están siendo se han integrado para desarrollar esta ruta en el municipio y en carabobo pues tenemos la experiencia de la garcita que ellos también son emprendedores hacia el área de turismo ecológico y que se está promoviendo esta movilidad turística a un pequeñas escamas y algunas experiencias que se están dando empíricamente de unos compañeros que tuvimos hace poco la oportunidad de estar en esa formación y bueno desarrollar un turismo ecológico con el aprovechamiento de las usancias del cacao esas prácticas esa cultura que genera el cacao y el café es muy importante y entonces se está dando en venezuela a pequeñas porciones esta secundación turística por eso es importante la conservación de la biodiversidad preservación de las hábitas donde las prácticas agrícolas sostenidas ayudan a preservar los ecosistemas locales y sus hábitas promoviendo la biodiversidad también me habla un poco la protección de las especies ya que el turismo de colón con los ponentes proteger las piezas nativas por ejemplo nosotros tenemos una especie aquí en venezuela este está en bolívar que es el delito de la roca hay dos especies de ella una bolívar que es de un color rojizo y uno aquí en el municipio bolívar que es anaranjado entonces hay muchas especies autóctonas aquí de la localidad que todavía está por descubrirse a través de estos corredores ecológicos como el corredor turístico que se encuentra en calderas y el corredor turístico que se encuentra en jardín botánico una otra ruta que fue elevada al municipio del turismo que la ruta de comunes vegetales atribotánicos que se fomenta estos espacios para conectarlos con diferentes áreas naturales y facilitar el movimiento de especies formando la conectividad con el ambiente generando una cultura de paz generando así el fomento de un turismo más responsable respecto sobre el ambiente donde nosotros podemos conectarnos y generar así de esta manera un turismo de paz interconectando nos de esta manera a la inclusión de los grupos vulnerables como son las mujeres los jóvenes las personas con discapacidad ya que ellas pueden empoderarse de estos espacios poco convencionales para gestionar y brindar la oportunidad de desarrollo y el liderazgo los jóvenes pueden integrarse a través de la guiatura el comento de una agricultura sostenible y el turismo porque esté aumentando así su participación en desarrollo de las comunidades también pues incluye a las personas con discapacidad ya que ellos tienen ese entendimiento de crear un empleo de acceso y experiencias únicas a través del turismo inclusivo de esta manera valorar el patrimonio cultural las tradiciones culinarias y a través de estos productos agrícolas frescos que nacen de las localidades que pueden generar los diferentes platos que se puedan degustar a través de la cocina tradicional compartiendo recetas y tradiciones culturales con los turistas o visitantes la artesanía que se puede generar en una de las ponencias que tuve hace la semana pasada que hablaba un poco sobre la artesanía con todos los los la materia prima que genera este las semillas las cortes a los árboles todos esos residuos que de a la parte de agrícola que nos puede generar para crear productos artes de artesanía como tal y así pues va a permitir generar un turismo más experiencial y auténtico a través del turismo agroecológico se ofrece a los visitantes la oportunidad de alojarse en granjas y participar en actividades diarias como las cosechas la alimentación de animales y elaboración de productos las rutas agroecológicas donde se va a través de una guiatura va a descubrir las bellezas naturales de la región visitar las granjas y conocer de cerca las prácticas agrícolas sostenidas talleres gastronómicos también talleres prácticas agrícolas y el aprovechamiento de la fotografía para visualizar todos estos espacios y promoverlo a través de las diferentes redes sociales de esta manera pues puede generar la producción local y el consumo responsable a través de la compra de productos locales apoyar la agricultura familiar y una conciencia que minimice esos impactos negativos y se transforme en algo positivo para nuestras comunidades y promover un turismo más responsable generoso con el ambiente donde se apoya a los agricultores y artesanos a través de una cultura de paz y así fortalecer la actividad turística desde lo rural, desde las comunidades, desde esas comunas, de esos lugares que existen artesanos, cultores, agricultores que están generando propuestas que no son un turismo totalmente que tenga una estructura como el turismo de sol y playa pero sí puede generar un turismo experiencial un turismo más sostenible, sustentable donde las comunidades puedan ser partícipes y de esta manera aprovechar el turismo como un gran potencial para transformar la actividad turística y creando un modelo más sostenible, justo y práctico y pacífico este tipo de turismo no solo beneficia a las comunidades sino que también enriquece la experiencia de los viajeros brindándole así la oportunidad de conectar con la naturaleza, la cultura y la vida rural aquí pues permite la integración ¿verdad? pacífica de todo este sistema turístico para impulsar el desarrollo económico a través del turismo y el ecológico y alcanzar todos los objetivos que se quiera con esta actividad por eso es importante decir estas palabras el turismo cuando se practica de manera responsable y consciente y en el poder de unir cultura aumentar el diálogo y construir fuentes de paz al abrazar la agroecología fortalecemos este vínculo entre los seres humanos y la naturaleza creando un futuro más prójero para todos muchas gracias mi nombre es Alfonso Fernández espero que este foro sea de provecho para que a todos ustedes se enamoren del turismo agroecológico como estoy yo siendo licenciado en esta modalidad turística que nace de aquí de Varinas de la Universidad Nacional Experimental de los Dianos Occidentales de Sequiel Zamora y que tributa al centro turismo comunitario ese turismo que va hacia las comunidades y a esas zonas vulnerables y que nos permite a nosotros abrazar a través de la agroecología para generar un puente de paz muchas gracias feliz tarde nos vemos en el grupo de WhatsApp para socializar y que nos vemos en el grupo de WhatsApp y que nos vemos en el grupo de WhatsApp